FESTIVAL MUSICAL STARS SWIRL 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Churros hojaldrados de canela cubiertos de estrellas! ¡No! ¡No cederé! ¡No puedo resistirme! ¡Es el peor momento para pensar en churros, Pinky! Perdón. ¡Que se oigan tres ovaciones para las dos mejores amigas que se reunieron justo para esta increíble noche! ¡On Crush! Bueno, y eso fue lo que pasó. ¡Ahí están! ¡Como dos gotas de agua! ¿Qué tal estuvo? ¿Radifantástico? ¡Incregenial! ¿Qué ocurre? ¿No vimos a Post Crush? Alguien quería ganar una bici. Nos perdió en un laberinto. Se cubrió de pintura. Se distrajo con churros. Se hizo que nos echaran. Lo siento mucho. Ojalá pudiera repetir este día. ¡Lo haría diferente! Yo igual. Lo haría sola. No os he hecho nada, pero no sé. No! ¡Cantarás! ¡Oh! 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 Intentaré ser más cuidadosa. ¿Día uno de Stars World? ¡Ve y consíguete tu corral! Perdón, ese tiene animales adentro. ¿Qué dices? ¿Cómo se llama una fan de Pusscrush con tres ojos? ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Pinkie Pie! ¡Sunset! ¡Sunset! ¡Mira! ¡Filas para formarnos! ¡Este día ya es genial! ¿Estás bien? No... Lo sé. ¿Tienen seguido esta fila? ¿Conocen alguna otra que recomienden? ¿Qué está pasando? Tú lo dijiste, Sunset. ¿Por qué las largas filas, hombre? La seguridad es un arte. No se apresura. No se apresura. Bueno, diviértanse con Pusscrush. Nos vemos en el campamento. ¿Qué quieres hacer primero, Sunset? ¡Hay tanto por hacer! Como... ¡Ganar una bicicleta tándem! Tengo que adivinar cuántos dulces hay en el frasco. ¿Alguien más ha sufrido un déjà vu? No. Solo un déjà-tú. ¿Entiendes? Porque eres tú. La del déjà vu. No sé cómo explicarlo. Pero ya hice todo esto ayer. Ayer tuvimos clases. ¿Pinkie Pie? Ya sé a dónde va. ¿Qué estamos esperando? Pinkie, concéntrate. Si sigues huyendo así, no llegaremos al concierto. ¿Quieren participar en un show de arte? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Gracioso! Si ya había pasado, ¿por qué no nos advertiste de la pintura? Pinkie salpicó algo de pintura y parece rarity con bigote de pirata. ¿Qué tal? Eso lo demostraría, obviamente. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Es lavable! ¿Y qué opinas, Twilight? ¿Hay alguna explicación científica para esto? Es posible que ayer un desgarre en el tejido del espacio-tiempo provocara que un punto temporal, o sea, hoy, se plegara en sí mismo y se repitiera. Es fascinante, en serio. Vuelta en el tiempo. ¿Vuelta de tiempo? Típico de Sunset. ¿Por qué solo yo? Solo estuve sola en la colina cuando decía... ¿Tener más deseos? ¡Bien hecho! Quizá solo sea una locura, pero creo que la magia de Cuestria me dio otra oportunidad de ver a Buzz Crush. Ah, nada que ver. Ah, he visto peores. Oye, ¿por qué no viste a Buzz Crush? Se cometieron errores. Ay, no te preocupes, Sunset. Te prometo que los veremos juntas esta noche, o te juro que voy a... ¿A qué huele? ¿Acaso es... ¡Churros hojaldrados de canela cubiertos de estrellas? Quizás no sea el mejor momento para ir por uno. No lo es. Andando. Que nada interfiera con Buzz Crush. Por otro lado, si pido dos, podría darle uno a Sunset. ¡Sí! ¡No! ¡No cederé! ¡No puedo resistirme! Ok, es el peor momento para pensar en churros. ¡Tenki! ¡Alto! Perdón. No. Fue ella. Usted vio quién fue, ¿no, señor? No. Que se oigan tres ovaciones para las dos mejores amigas que se reunieron justo para... ¿Quizás te den una tercera oportunidad? ¡Astras! ¡Día uno de Stars Room! ¡Día, allá vamos! ¡Gracias! ¡Au! ¡Gracias! ¡Ups! Perdón. Intentaré ser más cuidadosa. Entonces yo le dije a Big Mac, Bacon, síguete en tu corral. ¿Cómo se llama una fan de Buzz Crush con tres ojos? ¡Pinky Pat! ¡Bunda de chistes! Hoy voy a salir sola. ¡Nos vemos! ¿Estás bien. ¡Distraigan a Pinky! ¡Gracias! Pero... ¿No iban a ver a Buzz Crush juntas? ¡Sunset! ¡Oye! ¡Espera! ¡Oye! ¿Ganaré una visita ándem? ¡Sunset! ¡Sunset! ¡Me encontraste! ¡Oh, oh, ok! ¡Ahora yo te buscaré! ¡Me divierto con mi amiga! ¡Sunset! 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 ¡Me estás... ...debatiendo! ¡Universo! ¡Te prometo que aprovecharé esta oportunidad! ¡Ajá! ¡Que se oigan tres oraciones para las dos mejores amigas que se reunieron por una increíble noche! ¡Las Buzz Crush! ¡Lo logré! ¡Puzz Crush! ¡Puzz al lista! Sé la real, real, real y original Debe ser lo que te guste ser Trabajar sin parar Sé así, perfecto, perfecto y real Real y original Real y original Real y original Perfecto, perfecto y real ¡Es un día perfecto! ¡Sí, perdón! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Puede ser lo que ya sea! ¡Campoco! ¿Sabes? ¡Sí, no! ¿Tienes alguna idea de lo que le pasa? Nos perdimos la pista. ¿Yo? ¿Perderle la pista? Aquí ha estado todo el tiempo, ¿cierto? ¿Verdadera Sunset Shimmer? Cierto, Pinkie Pie. Por cierto, tus malvaviscos son deliciosos. ¡Gracias! ¿Y qué tal el concierto? Pues fue... perfecto. Trataba de ser crítica, querida. ¿Qué caso tiene criticar si nadie lo nota? Perdón. Sigo demasiado contenta por el concierto. ¿Hablamos mañana? No puede ser. Todavía es... ¡Día uno de Stars World! ¡Allá vamos! Perdón. Intentaré ser más cuidadosa. Ok, magia de ecuestria. ¡Ya no quiero repetir este día! Entra Snip y quita a este chico del camino en tres, dos... ¡Director de... ¡Au! ¡Au! Pudiste advertirme. No intenté. Me dijiste, bruja. ¿Lo eres? ¡Ay! ¡Oye! ¡Cuidado! Perdón. Pensé que no vendrías hasta más tarde. Lo tendré en cuenta para después. Día 17. El tipo de la pintura va por los camiones antes de romper con su novia. No eres tú. Es ella. No soy bruja. Solo me iré. Sí, bueno. Mejor huye. ¿Huir de mis problemas? De hecho, aún no lo he intentado. Sonset. Más lento. Tengo que salir de aquí de alguna forma. Tal vez si dejo el campamento por fin termine. ¿De qué estás hablando? ¡Todo esto es tu culpa! ¿Estás diciendo que la industria de los calendarios conspiró para que todos los días se anuyas y ahorrar papel? ¡No! No dije eso para nada. Tienes razón. Es muy obvio. Perdón por secuestrar la camioneta mientras dormían, pero ya intenté todo, menos irme. Es posible que ayer un desgarre en el tejido del espacio-tiempo provocara que un punto temporal, o sea, hoy, se plegara en sí mismo y se repitiera. ¡Ya lo has hecho muchas veces! ¡Ok! ¡Ya entendimos! ¡Alto! Todo esto empezó porque no llegué al concierto. ¿Por qué no terminó cuando las vi? ¿Segura que es solo por Post Crush? Seguro te preguntó esto diario, pero ¿qué dijo Twilight cuando se lo contaste? ¡El diario! ¡Claro! ¿Por qué no lo hice semanas atrás? ¡Ya en serio! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Te estás preguntando! ¡Yo misma! ¿Cómo pasé 17 días con mi mejor amiga Pinkie Pie sin pedir ayuda hasta hoy? ¿Aún crees que se trata solo de Post Crush? Malas noticias. La transmisión se averió. Costará mucho repararla. La grúa necesitará el efectivo mañana. ¿Mañana? ¡Claro! Dile que le daré un millón si lo veo. Día uno de Stars World. ¡Allá vamos! ¡Ups! Perdón. Intentaré ser más cuidadosa. No, Raymond Dash. No lo harás. Diario dices eso, pero nunca pasa. ¿Por qué no cambias? Ok... ¿Cómo se llama una fan de Post Crush con tres ojos? ¡Linky Pie! ¿Y crees que la princesa Twilight puede ayudarte con lo de la vuelta del tiempo? Ay, eso espero. Sonso, he estado investigando y parece que encontraste otro artefacto perdido de ecuestria. ¡Qué suerte! El girador de tiempo. No sé cómo pudo llegar a tu mundo, pero cuando se activa tiene el poder de repetir el tiempo. Lo que experimentas no es solo magia desbocada o un deseo fallido. Alguien lo está utilizando para provocarlo. Si encontramos quién usó el girador de la vuelta del tiempo, podremos terminarlo definitivamente. Diles que tenemos una misión. Al parecer, todo eso fue un pequeño adelanto del rato fantástico. Quien venga el girador del tiempo es el único además de ti que no esté en el mismo sitio haciendo lo mismo diario. ¿Has notado a alguien que no pertenezca? ¿Alguien fuera de lugar? ¡Alguien malvado! No lo creo. ¿Cómo podría? ¡Cada día es igual! Cada día es igual. Cada día es igual. Espera, ¿qué fue eso? Se repite y vuelve a pasar. Se repite y vuelve... Oye, ¿qué estás escuchando? Meh. Creo que tenemos una pista. ¡Tuvieron añadirlas justo al final! ¿A quiénes? ¡Pero perdieron la voz! ¡Seguro usan magia! ¿Eso procesamiento vocal? ¡No lo harían! ¿Qué? ¿De qué estoy hablando? ¡Claro que lo harían! ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¡Buscar! 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 ¡Buscar en la magia! ¡Los Dazzling volvieron! ¡Buscar en la magia! 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 ¿En serio? La progresión armónica es muy similar. Y las Dazzling están detrás de la vuelta del tiempo. No es excusa para una composición mediocre. ¿Ahora qué vamos a hacer? La misión es ir detrás del escenario. Nuestros pases son solo para el segundo día. Y tú no eres VIP. ¡Tú eres VIP para mí! La clave es pasarlo a él. Solo queremos un autógrafo. ¿Sí? ¡Cielos! ¡Los débiles caerán ante mí! ¡Yo me encargo! Espera, si quieres ayudar, déjame idear un plan. Sin distracciones, sin desvíos, sin... Irte mientras estoy hablando. El verano pasado no trabajabas en... La convención de comida para gato. La convención de comida para gato. ¡Oh, es cierto! Tú eres el tipo al que... Sí. Ese día me despidieron. Porque... Oye, ¿qué fue lo que pasó? Traté de llevarme un gatito a casa, ¿de acuerdo? Pero era contra las reglas. Si lo arruina, tendré que empezar todo mañana. ¿Era un gato anaranjado? ¡Toxido! ¡Pregúntame el nombre! ¡A ver qué pasa! ¿Cómo se ya...? ¡Ah! Creo que no lo logré. Así es. Pero juntas lo haremos. En la vuelta del tiempo. El fracaso de hoy es el triunfo de mañana. Día uno de Stars World. ¡Allá vamos! Perdón. Perdón. ¿Cómo se llama una fan de Paz Crush? Con tres ojos. Escoria humana. ¡Sí! 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 Solo queremos un autógrafo. ¿Sí? Dígale hola a Hatey el gatito. Si siempre dejas a la gente fuera, ¿cómo dejarás a alguien entrar a tu corazón? Oh, cielos. Adelante. Las dos pueden pasar. ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Qué gran idea, Sunset! Se nos ocurrió a las dos. ¡Oh! ¡Ese fue nuestro mejor concierto! La vuelta de tiempo funciona. Claro que funciona. Fue mi idea. Lo sabía. Apuesto a que esconden el girador de tiempo en su autobús. ¡Bien pensado! Aunque... a mí me parece más una camioneta. Quédate aquí y vigila. Si ves que alguien viene, suena la alarma. ¡Entendido! No dejaré pasar a nadie. ¡A nadie! ¡Claro que no! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Esperen. ¿Alguna de ustedes sacó el pan del tostador? No es mi trabajo prevenir incendios. ¿Cómo iba a saber que no se meten tacos al tostador? Las dos son insoportables. ¡Vámonos! Vigilando. Eso es lo que... ¿A qué huele? ¿Acaso es...? ¡Churros hojaldrados de canela cubiertos de estrellas! Quizás no sea el mejor momento para ir por uno. Por otro lado, si pido dos, podría darle uno a Sunset. ¡No! ¡No! ¡No cederé! ¡No! 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 ¡Qué rico! ¡No! ¡No! Aquí no. ¡No! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Quién deja el pan en el tostador? ¿En serio? ¿Qué piensas en comerte nuestro pan, Sunset Shimmer? Me equivoqué. Este es el peor momento para ir por churros. ¿Qué haces en nuestro autobús? Perdón, pero no a Dayo. Esta canción ya no se volverá a repetir. Te escuché admitir que la vuelta del tiempo fue tu idea. ¿Vuelta del tiempo? ¿Qué dices? Repetimos una pista de voz. ¡Oye! ¿Hablas en serio? ¡Claro que sí! Pero su canción cada día es igual. Hablas sobre estar atrapado en este miserable mundo humano sin magia para poder volver a ecuestria. Y por cierto, si hay algo de magia de ecuestria por aquí, yo la pido. Pensé que si alguien querría repetir el día y corregir sus errores serían ustedes. Cometimos el error de usar nuestros poderes en la secundaria Canterlot y pagamos el precio. ¡Con nuestra magia! ¿A menos que cuentes la magia del procesamiento vocal? ¡Claro que no! Quiero decir que... Podemos rehacerlo todo cada día. Eso es vivir la vida. Deberías intentarlo. ¡No puedo! Pobre Sunset Shimmer. ¿Estás molesta? No tengo un nuevo día, ¿ok? Tengo el día de hoy siempre. Nada cambia. No saben lo harta que estoy de que Pinkie Pie arruine todo huyendo por churros. ¡Odio los churros! Yo... Solo quería decir que las Dazzling volvieron, pero veo que ves que te ven viéndolas y también me viste y pues... ¡Nos vemos! ¡Bonita autobús! ¡No, Pinkie! ¡No era en serio! Si el día siempre es el mismo, quizá eres tú la que debe cambiar. ¡No, Pinkie Pie! ¡Espera! ¡Ay, lo siento! ¡Está bien! ¿ConANA, Pinkie Pie! ¿No puede perder la vuelta del tiempo? No, no fueron ellas. Ah, bueno. Voy a buscar una linda fila para formarme y no arruinarlo de nuevo. ¡Te mereces tener un buen día, Sunset! Tú también, Pinkie Pie. ¡Y a una de Stars Room! ¡Allá vamos! Hoy no. Ve y consiguete tu corral. ¿Cómo se llama una fan de Posh Crush con tres ojos? La llamas Pinkie Pie porque tu nombre tiene tres días. ¡Gracioso! ¡En tu cara, Lodo! ¿Estás bien? Mejor que nunca. ¿Una fila? ¡Ah! ¡Este día ya es genial! Lo sé. Escoge la que quieras. Todas son lentas. La seguridad es un arte. No se apresura. ¡Gracias! ¡Ganar una bicicleta tándem! ¡Ustedes diviértanse! ¡Pero! Tengo que adivinar cuántos dulces hay en el frasco y mi sentido dulce dice... ¡305! ¡Aww! 572 y medio contando el dulce verde que te comiste en el estacionamiento. ¡Cuidado! ¡Ay, Sunset! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mejor día de todos! ¡Y ahora, para el gran final! ¡Post! ¿A qué huele? Ya verás. Sígueme. ...de canela cubiertos de estrellas. Aprovechen ahora que siguen un poquito frescos. ¡Oh! ¡Cómo supiste! Dos, por favor. Sabes, cuando hice las cosas sola me di cuenta de que el día perfecto no era perfecto sin... ...tí. ¡Aww! 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 Para mí está duro como piedra. Es como comerse una palanca. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Tu horrible carrito de golf se volvió a descomponer! ¡Que alguien más le lleve los churros detrás de escena Buzz Crush! ¡Porque yo renuncio! ¡Woohoo! ¿Ves lo que pasa cuando aceptas el caos de nuestra amistad? Esto no pasaría ni con toda la planeación del mundo. ¡Oh! ¡Ojalá les agrademos! ¡Debiste haberlas conocido antes! ¡Dime lo que pasa! ¡Ja, ja, ja! ¡Nope! ¡Primera vez! Y me alegra que sea con la otra mitad de mi dúo dinámico. ¿Estás lista? ¡Entrega especial! ¡Somos grandes, grandes fans! ¡Enormes! Oye... Hoy el mensajero se parece a dos niñas. O sea, hoy es el primer día que hacemos esto. Ayer fue, eh, un día diferente. Hoy puede ser algo curioso. Cierto. Gracias por ser fans, pero tenemos que, ya saben, subir al escenario. ¡Claro! ¡No las detendremos! ¡Vamos, Sunset! Pero antes de eso, al menos déjenme darles la mano para agradecerles por toda su música y todo lo que me han hecho a mí. Digo, por mí. Lo que sea por un afán. Mañana tiene que ser perfecto. Solo hay una oportunidad. ¡Ugh! Como si no estuviera consciente de eso, K-Lo. Sí. Sé la real, real, real y original. Debe ser lo que te guste ser. Trabajar sin parar. Sé así. Perfecta, perfecta y real. Real y original. Real y original. ¡Tu voz! ¡Estás desafinada! ¡No puedo! ¡Ugh! Como sea. Mañana lo haremos todo de nuevo. ¡Ah! Encontraron el girador del tiempo. Provocaron la vuelta del tiempo. Pausa. ¿Cómo lo supiste? Vamos a repetir el concierto hasta que sea perfecto. Una fan como tú no entendería. A menos que seas tan fanática que sí entiendas. Sabes que los fans nunca lo entienden. Pero yo sí. Yo también quería que todo fuera perfecto. Pero ahora sé que nunca lo será. Nosotras nunca nos detendremos. Y ahora que ya conoces nuestro secreto, jamás volverás a entrar al festival. ¡Adelante! Tomen las fotos que quieran. Mañana habrán desaparecido. ¿Conoces los dibujos? Todo se reinicia. Tú no. Tampoco nosotras. Ahora que ya vimos sus caras, abandoné la Facultad de Artes. Créanme que puedo dibujar sus caras tan bien que los guardias jamás las volverán a dejar entrar. Jamás, jamás. ¡No! No lo hará. ¡Seguridad! Hay un código amarillento. ¡Alerta de fan loca! ¿Cómo van a dejar a alguien entrar si siguen echando a la gente? Hoy es mi última oportunidad de detenerlo antes de que me echen para siempre. Todas son Equestrian Girls. Piensa, Sunset. ¡Onda, piensa! Ok. Si subimos al árbol, atamos una cuerda y nos columpiamos y… ¡Ay! ¿A quién engañe? ¡Se acabó! ¡Al menos estaremos juntas! ¿Sabes qué? De hecho, eso hace que estar atrapada en un festival eterno no suene tan mal. ¡Ah! 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 ¿A qué huele? ¿Acaso es… ¡Oh! ¡Churros hojaldrados de canela cubiertos de estrellas! ¡Ah, sí! ¡Ah! Estaban un poco incomibles para mi gusto. ¡¿Cómo comer una palanca?! ¡Los churros son mágicos! ¡Oigan! ¡Ustedes dos! ¡Las recuerdo! ¿En serio? Sí. Respetaron la fila de seguridad hace rato. Muchos chicos hoy en día no lo entienden. ¡Lo entendimos! Así que pensé, oye, yo mismo, no son fans locas. Solo son fans. Y no hicieron nada… ilegal. ¡Ni íbamos a hacerlo! Solo son grandes fans de Post Cross. Y ya que la seguridad es solo karma, pensé que lo justo sería que pudieran ver el concierto. Señor… ¡Es el mejor guardia de seguridad de todos! ¡Ay, cielos! ¡Ya! ¡Entren! Misión final. Sacar el girador de tiempo del pelo de Kalo y girarlo. ¡Desgirarlo! ¡Ah! ¡Hacer que ya no funcione! ¡Espera! ¿Qué pasa? Es solo que… yo ya vi a Post Cross. Pero si rompemos la vuelta del tiempo, tú no. Arruinaremos su único concierto de reencuentro. ¡Ah! ¿Bromeas? ¡Atraparon a mi mejor amiga en un festival sin mí por semanas! ¡Les daré su merecido! Me estoy hartando de vivir el mismo día una y otra vez. ¿Puede ser nuestro último concierto? Ya hablamos de esto, Susie. No pararemos hasta que sea perfecto. Perdón por interrumpir, pero… Tienen algo que no les pertenece a ustedes. ¿Quién las dejó entrar? Denos el girador del tiempo ahora. No lo harían. Si fueran fans reales, querrían que fuera perfecto. Nada es perfecto. ¿Cierto, Pinkie Pie? ¡Sí! ¡Tienes que aprovechar todo lo que tienes! ¡Por favor! ¡Devuélvelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se oigan tres ovaciones para las dos mejores amigas que se reunieron justo para esta increíble noche! ¡God Crush! ¡Destruyeron nuestro legado! ¡Todo dependía de este concierto! ¡Y ustedes lo arruinaron! ¿Estás segura de eso? ¡Sí! Sus fans no quieren perfección. Solo quieren verlas tocando y divirtiéndose. A veces las fallas y los errores tontos vuelven perfecta a la experiencia. Es la mejor parte de ver música en vivo. Y es lo mejor de ser amigos. Solíamos divertirnos mucho. Nos dejamos llevar por la presión de la perfección. Lo olvidamos. ¿Entonces qué dicen? No sé. Es en serio. Entonces hagámoslo. En serio. Seremos tú y yo. Como antes. Lo que pase, pasará. Música 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 Siempre al frente, nunca iré atrás. A la gente, vamos a impresionar. No hay espacio para errar. Tan perfectas, cada día pues. Las dos somos perfectas, lo obvio no se demuestra. Sobrepasamos la espera. Sea la real, real, real y original Debe ser lo que te guste Trabajar sin parar Sea así, perfecta, perfecta y real Real y original Real y original Real y original Perfecta, perfecta y real Real y original Perfecta, perfecta Real y original Las dos somos perfectas Lo bien no se demuestra Tendrás más que la espera Sea la real, real, real y original Debe ser lo que te guste Trabajar sin parar Sea así, perfecta, perfecta y real Real y original 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!